Este es un adelanto de lo que ustedes verán este viernes a partir de la una de la tarde en Testigos de Jesús a través de Jesús TV. Mi madre, ella fue regalada por su mamá. Si no lo operamos se muere y si lo operamos hay mucho riesgo de muerte. Entonces tiene que firmarnos este papel en donde el hospital deslinda responsabilidades. Y ella necesitaba seguramente caricias de varón, de hombre y un día me lastimó demasiado. Y le digo a mi madre, ay mamá, esta prima hoy como me lastimó. Me volví ateo. A eso iba Rolando. ¿Qué pasó de aquel monarillo que sus papás lo habían bautizado, consagrado, hecho la primera comunión? No hay problema tan grande que el Señor Jesús no pueda resolver en tu vida. Te esperamos, Testigos de Jesús.